Para hacerlo sufrir Traicionera No importa lo que tú me quieres Mentirosa Sufrir Y ahora viene el cumpleañero Traicionera Que mi vida es de masajera Mentirosa No sé si tú me quieres 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 Mentirosa Vamos cumpleañero Un saludo Un saludo Gracias por el cumpleaños Felicidades para todos Buen año para todos ¡Vamos! ¡Viejos no habitantes! ¡Viejos no habitantes! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!